... Ariel, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, buen regreso a la categoría. Me imagino que contento y feliz. Y bueno, ya iniciaste el primer trámite, así que se van acortando los pasos para el regreso a la categoría. Gracias, Marcos. Me gustaba buenas noches. Sí, sí, contento. Bueno, ya terminamos el paso del tema de la discusión. Ya, además, ahí se nos dieron las fechas para poder venir a visificar. Y bueno, nos entregamos hoy que el 10 podemos venir a probar. Nosotros los que nos retornamos, así que estaba buenísimo. Así que estamos esperando que llegue el día de la prueba. Bien, por ahí escuché que ya has probado en el Salitral, ¿no? Sí, sí, estuvimos el sábado pasado cuando llevamos el auto con Julio Viñeiro. Y bueno, así que fuimos con la primera vuelta. Así que, bueno, después de un año y pico sin dar una vuelta arriba del auto, nos sacamos a ganar un poco. Bien, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo lo notaste al auto? Y la verdad, diferente. Diferente con lo que yo había corrido. Así que un chasis yo por Julio, con la que sale amando. Así que, más, o sea, a dar una vuelta, ¿viste? Y a ver todo lo que queda distinto al auto que yo quería hacer en el ferro. Así que, bueno, no, bien, bien, bien. Bien. La verdad, es espectacular. Bien, Ariel, ¿a quién se agradece? Y agradecer, es decir, a los amigos que siempre me dan la mano. Eso que siempre están. Después, mis hijos, después, bueno, Julio Viñeiro, que me hizo un auto que me abrió a las puertas del taller en primer día, con una onda impresionante, con mucha dedicación. Así que, bueno, abuelo al flaco que estaba con él, Ariel, que también tuvo el proceso de, bueno, el auto se hizo armar. Y después, bueno, los que se fueron acercando, los que siempre se ponen contentos cuando uno vuelve a hacer esto. Así que, bueno, han sido todo y yo. Bien, Ariel, lo mejor para lo que viene y, bueno, a seguir disfrutando y, bueno, a estar presente muy pronto en las técnicas. Sí, sí, sí. Nosotros vamos a ver que llegue el auto de la técnica para ver que ande todo bien. Y ya después las pruebo y esperamos que siga el 18 para volver a correr de momento. Bien, lo mejor para lo que viene. Vale, muchísimas gracias.